Entre sollozo y sollozo Como quisiera de nuevo yo estar a tu lado y volver a empezar Ahora que ya he comprendido lo grande y hermoso que es saber amar Ahora que ya he comprendido lo grande y hermoso que es saber amar No tienes la culpa, tú tienes razón, te di incomprensión, amor como olvido Ahora sé que nunca yo a tu corazón daré de ese amor, amor como olvido Amor como olvido, indeseable amor Ella se marchó, oye mi Dios, triste me dejó Amor como olvido, indeseable amor Yo quiero que vuelvas de nuevo otra vez Dile a tu corazón que perdone mi olvido Yo sé que mucho has sufrido, pero yo te ruego me den tu perdón Dile a tu corazón que perdone mi olvido Yo sé que mucho has sufrido, pero yo te ruego me den tu perdón Con sentimiento mi vida Espero que vuelvas Música Amor como olvido, indeseable amor Ella se marchó, ella se marchó, que mi Dios, triste me dejó Amor como olvido, indeseable amor Yo quiero que vuelvas de nuevo otra vez Dile a tu corazón Que perdone mi olvido Dile a tu corazón Que perdone mi olvido, brilla tu corazón